Caballito que un cidro al carro corres Dime tú para que brille, dime tú Caballito que un cidro al carro corres Caballito que un cidro al carro corres Dime tú para que brille tu pelo tanto ¿Cómo te las compones? ¿Cómo? Sudando, sudando, sudando A la una, a la una, sale la luna, sale la luna A las dos, a las dos, sale el sol, sale el sol A las tres, a las tres, sale el buey, sale el buey A las cuatro, a las cuatro, sale el gato, sale el gato Papá, yo quiero ser de plata Hijo, tendrás mucho frío Mamá, yo quiero ser de plata Hijo, tendrás mucho frío Mamá, bórtame en tu almohada Eso sí, ahora mismo El lagarto está llorando La lagarta está llorando El lagarto y la lagarta Con delanta anitos blancos Han perdido sin querer Su anillo de desposados ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomo! Un cielo grande y sin gente Monta en su globa los pájaros El sol, capitán redondo Lleva un chaleco de razón Miradlos, qué viejos son Qué viejos son los lagartos ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! Duérmete, clavel Que el caballo no quiere beber Duérmete, rosal Que el caballo se pone a llorar Duérmete, clavel Duérmete, clavel Que el caballo no quiere beber Duérmete, clavel Que el caballo se pone a llorar Que el caballo se pone a llorar Duérmete, clavel Que el caballo se pone a llorar Duérmete, clavel Que el caballo se pone a llorar Duérmete, clavel Duérmete, clavel Que el caballo no quiere beber Duérmete, clavel Que el caballo se pone a llorar Que el caballo se pone a llorar Duérmete, clavel Duérmete, clavel Duérmete, clavel Que el caballo se pone a llorar Duérmete, clavel Duérmete, clavel Se mueren de amor La noche de anís y plata Relumbra por los tejados Plata de arroyos y espejos Anís de tus muslos blancos Anís de tus muslos blancos Ay, qué trabajo me cuesta Quererte cuando te quiero Por tu amor me duele el aire El corazón y el sombrero ¿Quién me compraría a mí Este cintillo que tengo Y esta tristeza de hilo blanco Para hacer pañuelos? ¿Quién me compraría a mí Este cintillo que tengo Y esta tristeza de hilo blanco Para hacer pañuelos? ¿Qué trabajo me cue—que quererte cuando te quiero? ¡Qué trabajo me cue—que quererte cuando te quiero! Gracias.